Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video de El Canal Bueno, pues en esta ocasión como estarán viendo gente Solamente es para avisarles, informarles de algo Ok, no se preocupen, no voy a cerrar mi canal ni nada Solamente es para informarles que voy a abrir Bueno, ya existía un canal secundario Pero bueno, de ahora en adelante va a estar activo un canal de variedad Donde voy a subir videos de todo tipo, o sea, de otros juegos y así Para que se vayan a suscribir a ese canal Gente, se los voy a dejar en la descripción Voy a estar subiendo unos 3 videos a la semana aproximadamente Unos 2 o 3 videos a la semana Para que se suscriban y me apoyarían muchísimo gente Ok, así que bueno, no se preocupen Este no es el video de hoy del canal Hoy va a haber directo al rato Así que no duden en pasarse como a las 9 de la noche más o menos 8 y media o 9 de la noche es ahora por ahí Voy a estar empezando el directo de hoy Va a ser de Free Fire, ya saben, salas personalizadas y eso Para que chequen Así que bueno gente, dejen su like, suscríbanse Y los espero en el directo al rato Pasen buena tarde, nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!